Bienvenidos a una edición al grano de Faraway En Faraway cada turno vamos a tener siempre 3 cartas en mano Vamos a jugar una de ellas y de todas las personas en la mesa Quien haya bajado la carta con la numeración más baja Va a ser la primera persona en tomar una del centro De las cuales hay tantas como personas en la mesa más uno Esto es un juego para de 2 a 6 personas Si en la segunda ronda en adelante tu carta jugada es mayor que la que jugaste la ronda anterior Vas a poder robar estas cartas de santuario Más aparte vas a poder agarrar más cartas por cada icono de mapa que tengas en tu zona de juego De estas cartas te vas a quedar con una y las demás se descartan Y te van a permitir ya sea tener más iconos o más maneras de puntuar para el final del juego Entonces nos quedamos con una y las otras se descartan Una vez hayan terminado las 8 rondas, todas las cartas las vamos a poner boca abajo Puede ser una línea completa de 8 o una línea de 4 y de 4 Bueno, dos líneas Y estas cartas se quedan boca arriba Y vamos a empezar a puntuar pero en inversa Entonces vamos a revisar la última carta La última carta nos dice que nos va a dar un punto por cada carta amarilla o roja Aquí tengo dos amarillas así que tengo dos puntos Lo cual vamos a ir apuntando de arriba hacia abajo Tenemos la segunda carta e encontramos que esta nos dice que necesita ciertas cosas Por ejemplo, necesita de requerimiento dos cornudos y dos piñas Y nos va a dar 19 puntos Pero en lo que tenemos solamente hay un cornudo y cero piñas Así que esta no nos va a puntuar Y así continuamos abriendo cartas, viendo los requerimientos Si los cumplimos con lo que ya tenemos abierto y boca arriba Entonces vamos a poder puntuarla Por ejemplo, esta nos pide un cornudo y dos piedras No hay piedras, hay solamente un cornudo, no va a puntuar Y esto va a pasar 8 veces Después de puntuar las 8 cartas Vamos a puntuar por lo que nos dan los santuarios Y listo, eso es faraway al grano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!